Arranquémonos, buenas tardes a todos baronautas, hoy tenemos actualización cripto, tenemos en pantalla al mismísimo, al inigualable Paco de Vega, acá PacCripto, ¿cómo estás Paco? ...que se va a venir, lo que hicieron ellos es el dinero que la gente tenía, lo utilizaban para inversiones por fuera, tenían una empresa hermana, que de hecho se fundó antes que GFTX, que era Alameda Research, y con esto lo que hacían es invertir en distintos proyectos, utilizaban préstamos con la moneda que ellos mismos emitían, que era el FTT como colateral, y en algún momento, muy inteligentemente, el fundador de Binance lo nota, pero yo creo que es el momento correcto, y sabes que esto simplemente no creo que sean buenas prácticas, no me parece que tengas la solvencia correcta, estás utilizando el dinero de tu gente, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a vender todo lo que yo tenga de tu criptomoneda, lo hace de una forma pública, tiene muchos millones de seguidores, y se vuelve prácticamente un miedo, es decir, si él vende toda esa posición, que es una ballena, puede ser que colapse FTX, y lo que pasa es que efectivamente, de 72 horas prácticamente sacan 6 billones de dólares, billones, y eso hace que todo el mundo empiece a correr, en algún momento deciden ellos cerrar la llave, no puede haber más transacciones, se congelan las cuentas, y prácticamente se vuelve insolvente, es lo que se le llama un bank run, literalmente en 72 horas quebraron FTX. Se hace el intento, o hacen el disque intento, de parte de Binance, por decir, podemos ayudarlos, a lo mejor los podemos adquirir, se hace un due diligence, una intención de compra, o un letter of intention, donde lo que se hace literalmente es, abren todos sus libros, literalmente le entregan, como diríamos en México, las nalgas a Binance, para que vean todo lo que tienen, deciden en su momento Binance, sabes qué, o CZ, simplemente no lo vamos a comprar, no es a lo que nos convenga, y ahorita lo que pasa es, ellos están, FTX, buscando una inversión de 9 billones de dólares, para poder... ...tener dinero que no se tiene, porque la moneda con la que ellos tenían colateral, se fue prácticamente a valer casi casi nada, y en este momento se volvieron insolventes. Entonces es una, literal, una novela. Esto no para aquí, Alameda Research y FTX eran inversionistas fuertes de otros blockchains, y se los ha llevado en efecto en cadena. Uno de ellos, por ejemplo, fue Solana, que tuvo una caída muy, muy fuerte, y estamos hablando de Solana, que llegó a estar siendo uno de los top 5 del mundo, que tiene, es el, como blockchain, el que tiene más desarrolladores trabajando en soluciones. Hubo un contrato reciente con Google, en el cual Google Cloud va a ser uno de los nodos que utiliza Solana, que eso va a permitir a cualquier persona que tenga Google Cloud, estar prácticamente siendo un validador dentro de su cadena. Hay muchas cosas interesantes que se están viendo afectadas, y ahorita lo que vamos a ver es una carrera por la supervivencia de varios blockchains, de varios tokens que estén viviendo en los blockchains afectados, y sobre todo para la gente que tenía dinero en FTX, vamos a ver si lo logra recuperar, porque se vienen momentos literalmente difíciles para el mundo cripto. Así es, fue la noticia que circuló, creo que ayer, ¿no, Paco? Que la gente que tenía ahí dinero peligraba, pero en Estados Unidos, ¿no? En el FTX US. Sí, en FTX global, ahorita simplemente, no hay forma de moverlo. Está congelado completamente la cuenta, y está todo el mundo literalmente en espera de cuáles son los siguientes pasos que va a pasar ahí. Oye, y atrás de nosotros, fíjate, tenemos al CEO de Binance, que ya nos explicaste, ¿no? Y al lado de él está el ahora ex-CEO de FTX, que dicen que se llevó al baile a varias personas. Incluso hoy salió un artículo, Paco, que FTX funcionó como un Ponzi scheme, como un esquema Ponzi. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, el tema yo creo fuerte es, ellos estuvieron usando los fondos de cualquier persona que entraba, metía su dinero, empezaba a hacer trading, para hacer inversiones de su lado. Y la forma, digamos, que es un sistema que lo había hecho en otras ocasiones, en las otras blockchains que también tronaron, es simplemente utilizar una moneda, que es su propia moneda, donde la ayuda a poder imprimir con las reglas que ellos quieran, esa moneda dejarlo por colateral, obtener un stablecoin que se vuelve un dólar, y este stablecoin prácticamente lo hacen pasar de FTX, le da su moneda, a la media research, que la media research es el brazo prácticamente de venture capital que tienen ellos. Estos son los que están dando el préstamo, y de ahí los dólares que reciben se los regresan a FTX. Es lo que estaban haciendo, el tema es que se vuelve insolvente, y se vuelve un círculo que no puedes aguantar, sobre todo cuando el dinero real se empieza a salir. Bueno, pues ahí está el chismarajo que se trae. Como dices, Paco, más bien ya esto es una novela, que también la noticia fue que el director de Binance dijo, voy a rescatarlo, y creo que hoy en la mañana o ayer en la noche se desdijo, que siempre, que dijo mi mamá, que siempre no, así fue, ¿no? Sí, y realmente lo que se dice, digamos que lo que se corren los rumores es que en ningún momento hubo un intento de rescatar, simplemente era una oportunidad para ver sus libros prácticamente, para ver ahora sí que de qué pico que hagan. Para ver sus cartas, ¿no? Exactamente. Pues está súper interesante, ¿eh? ¿Cómo? Lo que se va a venir, Charlie, ahorita en unos días, va a ser un tema fuerte con regulación. De entrada, regulación para todos los exchanges tradicionales, que son los que están viviendo, digamos que en el mundo centralizado, llámense un Binance, llámense lo que fue FTX, o lo que es en México ahorita Bitso, se va a venir seguramente una mayor regularización, y no sabemos hasta qué punto esto afecte o se pueda meter con la parte descentralizada. Lo que sí estamos empezando a ver es que cada vez se empieza a correr más lo que siempre se sabía de rumor, que es si no son tus llaves, no son tus tokens, no son tus monedas. ¿Y esto qué quiere decir? Literalmente es como si tuviéramos dinero en el banco, si Citibank, si BBVA llegara a quebrar, perdemos todo nuestro dinero. ¿Y esto qué hace? Que mucha gente empiece a buscar opciones para tenerlo en la parte descentralizada, hablando de criptomonedas, de tener, este es mi wallet, de alguna forma más segura, porque es como si tuviera el dinero en efectivo. Entonces vamos a ver cómo se mueve, de entrada muchos están perdiendo la fe en los exchanges centralizados, seguramente esto va a obligar a una mucho mayor estruturinium, Binance está buscando tratar de ser transparente, que efectivamente el dinero que la gente tiene, hay forma de ver cuánto tiene en libros, cuánto tiene realmente en la cartera, y para que no se repita lo que está pasando con FTX. Pero definitivamente se va a crear una desconfianza fuerte. Esto ya venía muy fuerte, ¿no? Paco, los rumores de que a fuerza querían regular, ¿no? El ambiente cripto hubo ahí, este, incluso en las cámaras, ¿no? De Estados Unidos se empezó el rumor muy fuerte, ¿no? De que se iban allá, o que la regulación ya era un hecho, ¿no? La SEC también hizo algunos pronunciamientos hace ya algún tiempo, ¿no? Sí, y efectivamente, de hecho, estaba en ese proceso cuando pasó esto, y yo creo que esto lo que va a hacer es meter aún más estruturinium. Ahora, no sabemos a qué punto, ¿no? Porque Estados Unidos ya ha tenido mayor estruturinio, es la razón por la que Binance y FTX tienen su entidad separada del mundo, es FTX Estados Unidos y Binance Estados Unidos, y no sabemos si esto se replique en más países, o se quede prácticamente en algo de Estados Unidos, como ya era. Pues esperemos, no queda nada que hacer más que esperar, ¿no, Paco? ¿Cómo se desenvuelve? Oye, esto, ¿crees que, o bueno, más bien, la caída tan fuerte de todo el sector cripto, ¿crees que sea un efecto de lo que está pasando con FTX? ¿O cómo ves? Sí, lo que hemos visto en las últimas semanas, definitivamente FTX, y FTX y Alameda Research, que Alameda Research también tenía bastante injerencia en algunas criptos, y es un efecto cadena, porque recordemos que los tokens viven dentro de un ecosistema, si el ecosistema cae, como es el caso de Solana, se lleva muchos tokens de por medio. Sí, definitivamente es un efecto de lo que está pasando, FTX era de los inversionistas fuertes de Solana en su caso, pero, por otro lado, digamos que quitando de lo negativo, nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son los que tienen la fortaleza para aguantar este golpe, y los que salgan vivos, sobre todo hablando de blockchains, que tengan su propio ecosistema, que hagan algo diferente, que realmente estén haciendo, digamos que un cambio dentro de la tecnología que traen, a diferencia, digamos que de un meme coin. Pero ahí vamos a ver realmente de qué cojan, y puede ser una oportunidad importante para invertir, porque los que sobrevivan seguramente van a tener un buen incremento. ¿Podríamos decir entonces que es una depuración del sector cripto? Es una macro depuración del sector cripto. Y hablando de lo centralizado y lo descentralizado. Ambos. Porque en este momento ya no vas a tener tu dinero tan seguro con un exchange centralizado, que no te dé la garantía de que tu dinero está salvo. ¿Y por qué? Porque lo estamos viendo, estamos viendo la caída literalmente del segundo más grande. Un extra marca que patrocinaba a la liga de béisbol, que patrocinaba un estadio en Estados Unidos, los que patrocinaba el equipo de Mercedes en Fórmula 1. Pero realmente estamos viendo una caída de un grande, de billones y billones de dólares que valía la empresa. Y de repente, nada. Se estima que de un día a otro, FTX perdió algo así como el 94% de su valor, ¿no? Correcto. Es correcto. Bueno, pues a la gente que estaba preocupada, Paco, es una macro depuración. Solana, algunos analistas dicen que está en peligro, otros dicen que no. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? Mira, yo creo que si sobrevive las próximas dos, tres semanas, va a venir a la alza muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene las alianzas correctas, tiene la tecnología correcta. A lo mejor no tiene en la parte de descentralización tan fuerte como otros blockchains, como lo es Bitcoin. Pero en cuanto a tecnología, en cuanto a hacia dónde apunta el mundo en cuestión de remesas más libres, es la tecnología correcta, al menos de lo que tenemos ahorita. Yo siento que va a ser de los que va a sobrevivir. Y de los que va a sobrevivir para quedarse en el top. Simplemente porque no hay una tecnología que esté brindando lo que ellos hacen en este momento. Oye, entonces aquí entraría lo que ya platicamos hace algunos episodios atrás, de la usabilidad, ¿no? Exactamente. Aquí va a ser clave. Y simplemente por eso podría sobrevivir, por la usabilidad que tiene. Y por la gran cantidad de desarrolladores que están dentro de su ecosistema. Híjole, pues está interesante, está difícil para el mundo cripto, Paco. Creo que es un golpe fuerte, reputacional, ¿no? Había unos bancos que ya estaban comenzando a meter esta parte más formal. Algunos analistas financieros ya lo veían como el último paso, Paco. El que algunos bancos grandes de Estados Unidos, algunos nombres importantes, estuvieran ya incorporando algo de cripto en sus procesos business as usual. Pero creo que con esto tal vez tengamos un retroceso, ¿no? Sí, muy seguramente sí va a haber un retroceso. De entrada, yo creo que tú sabes en tema de mercados cómo se mueve y es mucho PR. Si toda la noticia se tiene que dar en el momento correcto, dónde meter y cuándo hacer algo se tiene que dar en el momento correcto. Y ahorita simplemente estás hablando de un PR negativo si estás yendo para ese lado. Simplemente por cómo pudiera afectar el movimiento de acciones, no lo van a hacer. Híjole. Bueno, pues la gente que tenía dinero relacionado con FTX, lo más probable es que no esté pudiendo sacarlo, ¿no? Ya nos dijiste, es muy probable que se pierda algo o todo o cómo ves. Esperemos que no. No, bueno, sí, esperemos que no, pero... En FTX global, en este momento es imposible sacarlo, está congelado. Claro, claro, pero en US sí se podía, ¿no? En Estados Unidos, si alguien, repito, tiene, sáquelo, pero ya. Ya, una corrida. A ver si hay dinero suficiente, Paco, porque también recordemos que si toda la gente, lo que se conoce como una corrida financiera, tal vez no... Exactamente, que es el, en inglés, el bank run. El bank run, no haya para todos, ¿no? Sí, mira, literalmente, Charlie, ayer se hizo el anuncio y hoy, pues ayer se hizo el anuncio de que todavía se podía sacar dinero de los Estados Unidos, lo hizo directamente el CEO de FTX. Hoy ya amanecemos con las noticias de que estamos en bancarrota, o que están en bancarrota. ¿Se fugó? ¿Estados Unidos? No, este, entró, ya no está él como tío. Sí, no, lo dimitió, ¿no? Está, digamos que el equipo de abogados que llevó el caso de Enron, lo tomó, y la misma persona que quedó en su momento en Enron, está ahorita llevando, digamos que apagando los juegos de FTX. Bueno, al menos ya tiene el camino andado de Enron, pero no, si corre la misma suerte, no se ve nada alentador. Nada alentador, exacto. Para nada. Bueno, pues digo, ya para ir cerrando, Paco, tu intervención, muchas gracias por estar aquí en Planeta Baro, como siempre, Paccripto, banda, síganlo en su proyecto HolaWeb3. ¿Cuál es la página web, Paco? Recuérdanos. Facilito, holaweb3.com Holaweb3.com Ahí tienen, pues, muchísima información acerca del mundo cripto. Pero desde ya para ir cerrando, ¿qué puede la banda esperar en estos próximos días? Uno decías, es crucial entre qué será hoy, mañana, tal vez el fin de semana, máximo el lunes, si sobrevive o no Solana, digamos, sobrevive en términos de que no pase algo similar, ¿no? Sí, yo creo que Solana es muy difícil que vaya a caerse, es la realidad. ¿Qué tan afectado pueda salir? Pues yo creo que vamos a saberlo en la siguiente semana. Lo fuerte que va a pasar, que a lo mejor todavía no hemos visto el efecto grande, es el momento, si es que todavía la gente que tenga dinero en FTX de Estados Unidos empieza a hacer el bankroll y empieza a sacarlo todo, que no debe de tardar, si es que los dejan, va a haber una malventa de muchos criptoactivos. Eso seguramente va a pasar. Y si no pasa, es porque les congelaron las cuentas. Oye, justo ese tema es muy importante. Si la gente se empieza a salir, pues va a perder valor, ¿no? No simplemente por la ley de la oferta y la demanda, van a perder valor, ¿no? Pero la gente que se quedó con dinero en FTX Global, se quedó con el criptoactivo que tenía. Y si el criptoactivo perdió un 90% de valor, si es que lo llegaran a descongelar, la entrada tiene un 90% menos o el valor que se encuentra en ese momento. Y para la gente de FTX US, ya dieron la primera alerta que fue, todavía están los withdrawals, ya pueden sacar dinero, pero ya pusieron una fecha que dentro de unos días ya no se van a poder hacer intercambios. Entonces, si hay, si es, repito, quien tenga, hay que sacarlo ya. Lo van a sacar, pero con pérdida, ¿no? Probablemente. Probablemente. Pero, como dicen por ahí, lo perdido... O lo podrían mandar a una, a un wallet descentralizado directamente de ahí y obviamente para mantenerlo en ese criptoactivo, si es que lo quisieran. Y ahí sí ya no perderían tanto valor, ¿no? Depende a qué le llames pérdida, ¿no? Porque pudieran cambiarlo a dólares y luego comprarlo más barato y esperar. No, bueno, sí, pero me refiero ahorita, como ya vimos los tableros, Paco, déjame los pongo otra vez, porque estaban todos en rojo. Digo, Bitcoin perdió hoy 4%, Ethereum 2%. Esto es pues una caída como que sistémica, ¿no? Arrastrada por todo este escándalo. Sistémica y yo siento que todavía falta el efecto de FTX Estados Unidos que va a afectar todavía más los mercados. Entonces, todas estas que estamos viendo van a caer. Entonces, si te mueves a otro Bitcoin, a otra moneda, como dices, pues vas a perder esa caída que ya traes, ¿no? Bueno, o que ya trae el mercado. Mira, te repito, todo va a depender de qué pase con FTX Estados Unidos. Ok, es clave. Si congelan o no congelan. Pero es probable que sí, ¿no? Porque era una cantidad de dinero impresionante la que había, ¿no? Yo no sé si haya dinero suficiente en las arcas de alguien para honrar esos depósitos, ¿no? Es que lo van a ver en sobre 8 billones de dólares. Fíjate. 8 billones de dólares. No, es un dineral, entonces no sabemos si vaya a haber suficiente lana, ¿no, Paco? Es correcto. Bueno, entonces ya saben, Banda, ya dijo Paco, estén pendientes. Las próximas horas o días son decisivas para ver qué tan raspado cae Solana. Ya nos dijo Paco, es poco probable que le pase lo mismo que a Luna, pero pues sí puede salir bastante golpeado. Estén mucho más pendientes con FTX Estados Unidos porque en cualquier momento podrían congelarlos. Si tienen algo, ya escucharon, váyanlo sacando, córranle porque ya van tarde. Y qué más en general, Paco, ¿cómo crees que reacciona el mercado cripto de los que sobrevivan después de este telenovela, como lo has definido? Bueno, yo creo que va a ser una muy buena oportunidad, obviamente, para Binance de quedarse con todos esos usuarios que tenía FTX. De entrada, simplemente por ser más grande, por empezar a hacer público que van a ser, prácticamente tú vas a poder ver dónde tienen los fondos invertidos y que están garantizando que los fondos de las personas no están invertidos. De entrada, eso va a dar un poquito de tranquilidad. ¿Qué vamos a empezar a ver? Yo creo que va a haber mucho enfoque en desarrollo de tecnología, mucho enfoque en traer nuevos developers a proyectos para incrementar la usabilidad, número uno. Y por otro lado, vamos a ver muchos blockchains caídos. Va a haber un efecto dominó fuerte, sobre todo porque va a haber muchas personas, de entrada, que ya no pueden invertir dinero porque su dinero se quedó atorado en FTX. Y por otro lado, va a haber muchos, los que pudieron quitarlo, un cierto porcentaje van a decidir, ¿sabes qué? Me salgo de este tipo de inversiones porque lo veo riesgoso, ¿no? Los que tengan dinero aquí en México, Paco, se van a ir corriendo a setes, ¿no? Van a decir, prefiero mi 11% garantizado que seguir viviendo estas novelas de cripto, ¿no? Exactamente. Hijo, pues está complicado, Paco. Pues no sé, ¿qué más le puedes contar a la banda ya para despedirnos? Y agradecerte tu intervención, tu update cripto el día de hoy. Yo creo que estar al pendiente de las noticias, pueden verlo en holawebpress.com. Tenemos una sección de noticias, todo cripto en español, para que se enteren. Y por otro lado, va a ser muy interesante lo que pasa con Ethereum y con Solana. Yo creo que Ethereum estaba en el proceso del 2.0. Está ahorita por primera vez desde que se crea, que se vuelve deflacionario. Esto quiere decir que están quemando ellos por su nuevo algoritmo más monedas de las que se están emitiendo. Y esto tiende, digamos, a que no haya más monedas, sino menos monedas cada vez. Entonces va a estar interesante. Eso pudiera hacer que en algún momento, cuando pase la novela que estamos viviendo, que empiece a incrementar el valor. Y por otro lado, tanto Ethereum como Solana tienen un modelo de validación, que lo van a empezar a hacer, donde cualquier persona va a poder convertirse en un validador desde una computadora totalmente normal, a diferencia de como era antes, de que te necesitabas ciertas especificaciones. Un rack, ¿no? De procesadores, de GPUs, todo esto. Entonces va a ser muy interesante porque están democratizando la forma en la que podemos validar. Google entró en este proyecto, pues prácticamente a través de Google Cloud se va a poder hacer para, digamos, que hacerlo sin ningún conocimiento tecnológico. Entonces esto puede volverlos de entrada mucho más rápidos por el poder computacional que pueden generar con la gran cantidad de usuarios que tiene Google. Y por otro lado, permite a cualquier persona generar un pequeñito ingreso. Muy pequeño, porque cada vez se publica. Pero bueno, al final estamos haciendo que incremente la velocidad de transacciones. Repetimos, ¿qué ventajas podríamos tener con esto? Imagínense para remesas que el costo sea a lo mejor de enviar 50 mil pesos, 100 mil pesos, y que te cueste centavos de dólar por hacer esa transacción. Entonces son realmente una verdadera usabilidad, y sobre todo para países como el sureste asiático, como Latinoamérica, donde las remesas son bastante importantes, ¿no? Y hablando más en el uso diario, con equipos remotos donde los salarios se están pagando también ya en distintos países, y facilitar ese tipo de transacciones, realmente va a poder hacer un mundo mucho más globalizado. Pues ahí está. Para los que no, se perdieron lo del Ethereum 2.0, el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Paco nos los explicó cuando ocurrió hace... ¿Cuándo fue, Paco? Ya tiene... ¿Eh? Ya tiene, yo creo que mínimo un mesecito. Sí, fácil, tiene como un mes. Les vamos a dejar el video en la descripción porque ahí nos los explicó Paco a detalle y súper bien en palabras simples. Entonces ahí está, baronautas, lo que tienen que estar esperando, de lo que tienen que estar pendientes. Y bueno, pues muchas gracias, Paco, agradecerte por este update cripto que ya hacía falta, sobre todo con esta súper novelón que nos cargamos entre Binance y FTX, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué semana ha sido, eh? Veremos cómo nos va la siguiente. A ver cómo amanece el mundo cripto y quiénes amanecen el próximo lunes, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Paco, por la información, como siempre, oportuna, de primera mano, holaweb3.com, para mayor información y regístrense. Y pues muchas gracias, Paco, por estar aquí en Planeta Varo, como siempre, baronauta, honorario, pa' cripto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Charlin. Y pues estamos en contacto con todos los baronautas. Gracias, Paco. Nos vemos. Gracias, Paco.